¡Hola gente de Youtube! Estamos con un novio por acá Recuerdo la otra temporada, bueno, un esqueleto me ha atacado Estaba y el teléfono se me ha apagado, me ocurrió un disparate No pude subir el vídeo porque me dijo error Así que vengo a traerles el resumen ¿Pero de dónde salen estos esqueletos? Que acaba de matar uno Por eso que tengo huesos Miren, era la construcción que estaba haciendo en el vídeo Pero el esqueleto me mató y todo lo ocurrido No, no chupa mi vida Lo peor va a ser tener que... Espero que por aquí no hay un esqueleto cerca Porque si no, me va a matar de una Aquí mismo coloco mi cama Listo Hasta ahorita ha ido excelente La casa está yendo bien Buena construcción Muy bien la casa Lo único que ha ido mal Lo sabía que a mí iba a ocurrir un disparate Y sabía que a mí iba a quedar en el medio del bosque Donde no sé ni a dónde chorizo estoy Si por allá está el sur y para allá está el norte Mi casa tendría que estar por allá Porque yo vivía en la zona buscosa Y me orienté bien Eso creo, ¿no? Dije las cosas mal Pero me orienté Por lo menos yo tengo la barra de comida lista Y tengo todos los materiales que había perdido Y tengo todos los materiales que había perdido Y tengo todos los materiales que había perdido Necesitaría mucha más ¿Por qué estoy haciendo mi casa grande? Y se preguntarán ustedes Porque antes de yo hacerme una casa linda Como todos los youtubers En la actualidad se la querían hacer Tengo que tener materiales Y para yo tener muchos 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 Tengo que Tener muchos Pero bueno que un creeper estuviera aquí Y explotar a todos los árboles Para que yo tuviera madera Como por 45 árboles Digo como 45 de madera Me daría como unos Me daría como unos 44 50 65 Estos árboles Lo más raro es que están bien pequeños Y nada más me sacan como 4 No me he visto porque yo no necesito muchos materiales Mucha madera Y me dan poquita Y eso para mi no es susto Ya lo sabrán 17 No es nada Escucho una araña Como la Como la que me estaba atacando Antes de morir Porque que le digo Fue que tú Arácnico Feo Feo Ya tengo para hacerme una caña de pescar Ya tengo 31 Me falta poco para llegar a 64 Quiero llegar a 64 porque es una buena cantidad de madera Y con tanta madera me podría hacer mi casa con el piso El piso me lo voy a hacer de otro material Voy a tener que reunir también de otro color de madera Para el piso Estos árboles son muy bonitos Porque Traen madera clara Y traen mucho Chula Chula Me da Uh No sé nada Para nada Ah mira aquí tengo otro diero Lo que necesito Escucho un zombie Pero no podría estar en mi casa Porque en mi casa Está muy cerrada Creo que aquí exageramos mucho con la madera Porque yo tengo que una infinidad de bloques No sabe que me levantan Lo que Manzanas Solo en los buenos árboles Cris Y con oro Serán manzanas De oro Y con encantamiento Serán manzanas encantadas De oro No tengo todo un disparate Bueno gente Lo acordé Lo acordé en el otro video Aunque ustedes no lo podrán ver Porque como les dije Es lo que pasó Del error De que se me apagó el teléfono Y la broma No lo podrán ver Y bueno gente Mientras ustedes no están Agregaré todas las cosas Para mi nueva casa Y Chau 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 Chau